Amapola Amapola, lindísima Amapola No seas tan ingrata y amame Amapola, amapola ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola Amapola, lindísima Amapola No seas tan ingrata y amame Amapola, amapola ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? ¿Cómo puedes tú vivir tan sola?